Pero me vas a ver en un instante. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal habas amanecido hoy? Yo estoy muy bien. Estoy muy contento de tenerte por aquí, Portillito. Eres un crack de mucho cuidado y me alegro mucho de tenerte por aquí, Portillo, tío. Eres un grande de la escena del motor sport española, tío. Me alegro mucho de tenerte por aquí. Te gusta ahí mi fondo. Oye, ayer estuvo muy bien la charla con Dazón. Ajá. ¿No? ¿Qué tal te viste tú? A mí me gustó mucho, tío. Me gustó mucho. ¿Sabes por qué? Porque a veces mola la parte dinámica de pisarse, de tal, no sé qué, que está guay. Pero creo que ayer aportamos mucho valor, sinceramente, en los comentarios. Creo que dijimos cosas que no se habían oído mucho o nunca hasta ahora sobre el Gran Premio de Singapur. Creo que cada uno en su parte de conocimiento aportó mucho. Y creo que estuvo muy bien, tío. La verdad, me gustó mucho también. La verdad es que creo que estamos haciendo unos debates sobre Fórmula 1 interesantísimos. Está feo que lo digamos, pero tío, es que yo soy un poco obseso con esto. Y me escucho a los ingleses, a los de What The Fuck F1, que ellos dicen que es Just The Fastest, pero es WTF1, que son los ingleses. Y, bueno, hablan mucho de la vida. Están muchas horas en directo, hablan de la vida, pero bueno, lo hacen bien. Y luego el chat oficial de F1 y demás. Y la verdad que lo que hacemos en Dazón, tío, pues está muy bien. Está muy bien y creo que es una pasada. Así que os animo a todos a que estéis. Este de Roldán es una maravilla y el de Dazón también. Chicos, por ir un poco al post-Singapur y pre-Japón, yo dije una cosa ayer que creo que está un poquito al límite en cuanto a... No sé si pasarme de frenada, pero bueno, con cariño y sin animadversión de ningún tipo. Pero puse sobre la mesa que Hamilton, dudo que esté en la Fórmula 1 mucho tiempo, si su compañero Russell, que es el compañero perfecto para jubilar a alguien, sigue en Mercedes. Y dije eso y salió la noticia de Toto Wolff diciendo que veía a Lewis Hamilton cinco años más en la Fórmula 1 y tal. Entonces me gustaría saber vuestra opinión y también desde el chat, chicos, que os estoy leyendo a todos al tiempo que estamos aquí hablando. ¿Creéis que Lewis Hamilton va a aguantar? ¿Creéis que lo de ayer se pasó un poquito de la railroad antes de ayer, de la carrera un poco, no sé, mejorable? ¿Cómo veis el futuro de Lewis Hamilton en el corto-medio plazo, chicos? Bueno, no sé, a mí me parece que sí que creo que va a seguir, pero además siguiendo tu argumento. En la segunda parte del año está yendo en general un poquito mejor que Russell, coincidiendo con la mejoría del coche. Qué cosas, ¿verdad? Pues entonces si él se ve con capacidad, porque es eso, que Hamilton además, mientras el coche no sea ganador, le ves ahí, cuando el coche estaba muy mal, solo era Russell, y cuando el coche empieza a mejorar, aparece él. Entonces, está en un imperio que es Mercedes, ahora cinco años, a lo mejor, no sé, lo está fijando muy a largo plazo. De cinco años, no sé si Mercedes será Mercedes o será Ineos o será, no sé lo que será. ¿Ineos? Es que no sé, te quiero decir, es que igual que no sé cuánto va a ser Alpine directamente a Renault o va a estar vendido a Lotus, es que es todo muy difícil en una Fórmula 1 que tiene una crisis económica tremenda como tiene la crisis en la automoción internacional. Creo que también es una de las razones por las que Debris se ha convertido en objeto de deseo, que Debris es para ti. Entonces, puedes poner a... es un piloto solvente y económico, y es lo que más quieren hoy en día. Pilotos económicos y que tengan experiencia, o económicos en general, y que puedas vender en savia nueva como Piastri. Pero realmente, ¿por qué buscan piloto para otro? Porque si os fijáis, está fuera del límite presupuestario y es una de las cosas que tienen que acotar, porque realmente la Fórmula 1 va muy bien, pero venimos de una crisis con el COVID y la marca está en un estado complicado. Y bueno, pues esa es la historia. Tu turno, Miguel Portillo. ¿Cómo ves lo dejamiento? Pues yo creo que tiene rabia y tiene ganas de ganar. Y creo que quiere hacer más cosas más allá de la Fórmula 1, pero sí que quiere ganar. En general, está diciendo que Hamilton se queda, en general. O sea que digamos que no están de acuerdo con la opinión que yo planteo de que dudo que esté dos años más, sinceramente, la verdad. Perdón por ti. Es que no le veis menos en fiestas que en el pasado y en presentaciones. También la edad, seguramente, ¿no? Y en Estados Unidos. La edad también, yo creo que es un poco, es muy divo. O sea, a Lewis Hamilton le sigue más gente en redes sociales a él que a la Fórmula 1. Por decirte algo, o sea, Lewis Hamilton es un ente, siete veces campeón del mundo, que será ganado a pulso, porque para mí es uno de los mejores, sin lugar a dudas, que yo he visto. Uno de los mejores. Sí, sí, para mí sí. Y está un poco como en otro rollo, ¿no? O sea, está como en, que seguramente, imagínate, ser Lewis Hamilton debe ser una cosa muy complicada, ¿no? Por tanto, está como, va menos fiestas seguramente, a menos eventos, pero porque está en ese modo zen, sin embargo, se va a ver las basuras de la India, ¿no? De cómo el mar está un poco embasurado y todo eso. O sea, está un poco en su rollo. Ah, por cierto, bueno, sigue, sigue, es que, joder, hilo con lo que estaba diciendo, pero sigue, perdona, que tengo una cosa que os va a gustar. Vale, vale, pues, solo creo que para un deportista o para alguien en la vida en general no hay nada como recuperar lo que ha perdido. Y creo que Hamilton no se va a retirar diciendo, he perdido el campeonato, me están ganando, me voy a mi casa. Para él, si consigue volver a ganar, si consigue recuperar ese hambre de victoria que cuando estás acostumbrado a ganar se va un poquito hacia abajo, a todos nos gusta ganar, pero se va un poquito hacia abajo, cuando de repente ya no ganas y vuelves a ganar, ese subidón, ¡buah! es tremendo. Y yo creo que Alonso lo quiere, Hamilton lo quiere y por eso es tan adictivo y yo creo que va a luchar por volver a ganar. Os puedo contar una pequeña experiencia que obviamente a un nivel muy diferente y mucho más bajo, ¿eh? Pero yo cuando después de seis años de estar parado, corrí con GTs por primera vez en mi vida, que cuando firmé el contrato dije, Roldán, ¿qué has hecho? Porque te van a dar pal pelo sin entrenar prácticamente, en un coche que nunca has corrido y me subí al coche y en mi segunda carrera en Spa gané. Cogí el coche cuarto y gané, hice una carrera muy buena, adelanté en Blasimón, adelanté en todo, en Spa, mi mágico Spa. Y la sensación de ganar en el último lugar, en el que hice podio en GP2, que fue en Spa, seis años antes, subirme al podio con el BMW, contra todo pronóstico, con la pick-up, ganar ahí en Spa, las sensaciones de haber estado fuera, volver y ganar, es el momento más feliz en un podio. Y he estado en varios, ¿eh? En diferentes circunstancias. O sea que puede ser. O sea, me gusta ese planteamiento por ti. A mí me parece que quieres el octavo título, que se hubiera retirado si logra el octavo en Abu Dhabi. No sé cómo va la estatua de Michael Massey, que hay que ponerle en la fondo, pero bueno, ahí estamos. Yo estoy colaborando, ¿eh? Por habernos dado algo espectacular. Pero decíais antes del otro Hamilton. Hamilton es un superpiroto, es una de las mejores historias. Y lo que pasa es que le puede la verborrea. ¿Os acordáis que dijo que él iba personalmente a ayudar económicamente a los que estuvieron en Spa 2021 y no hubo carrera? No me acuerdo de ese comentario, pero vamos, si tú lo dices, lo dijo seguro. Lo dijo. Pues ya está, sí, lo dijo. No, no, lo dijo. Además puso un post de Instagram que esta gente y yo personalmente les voy a ayudar. Para que no se quede. Ni un espectador ha visto un euro, ni un gesto, ni una borra. Es como la de la palma y el volcán, ¿no? Efectivamente. Ahí siguen sin ayudas. Exactamente igual. Es así. Es Luis. Me encanta. Entrevista en 2007. Me encanta volar en EasyJet. En ese momento voy al jet privado de Mansur Ojec. En aquellos tiempos. Pero que no pasa nada. Ya está. El metro EasyJet, pero voy al jet privado. Pues ya está. Por eso yo ayudaré a todos. Bueno, es que yo tengo amigos que estuvieron en un spa en 2021 que se pensaban que de verdad Camito les iba a ayudar con la entrada del año siguiente. Y digo, pues no sé. Yo ya le dije. Para mí que no lo veo muy viable. Pero bueno. Si lo ha dicho don Ser Luis, pues no será. Pero no. Veremos. Oye, lo de Carlos Sainz en Singapur, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Y por supuesto puedo estar equivocado. Pero yo no me creo que el Carlos Sainz que conocemos de hace muchos años. El Carlos Sainz post Canadá ya habituado a ese Ferrari. Y con esa rabia después de hacer una carrera fantástica en Monza y no poder materializarlo por circunstancias varias, peleando por Apple Position en esas circunstancias de agua en Singapur, porque fue el primero que pasó por Meta. Y por tanto, pues perdió ahí X décimas que podía haber peleado por Apple Position. No me creo el ritmo que tenía el domingo. Chicos, no me lo creo. O sea, creo que tiene que haber algo más. Tiene que haber un tema de motor. De que no se rompa el motor. De que le han capado el coche. ¿Qué le pasó a Carlos con ese ritmo? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que no había motor del ritmo. Y luego, segundo, ya creo que Ferrari y Lauren Mekis dijeron que iban a haber órdenes de equipo. Y las órdenes de equipo no es que no le adelantes. Las órdenes de equipo es desde la reunión anterior. Tú no le vas a meter el coche a Leclerc. Pero es que se llegó a poner a 19 segundos, tío. O sea, yo sí soy Carlos. No tenía ritmo. No te adelanto, pero me queda tres segundos para tocar los huevos un poco. Sí, pero no tenía ritmo. No tenía ritmo. Si lo dijo él en la radio, no tengo ritmo. Tengo cero confianza y tal. A ver, yo os digo lo que durante la carrera me iba enterando. En un principio, la estrategia, una vez más, que a mí me pone de los nervios, era Leclerc de Diebre y Carlos guardando gomas. Hay gomas que están expuestas en un museo de Pirelli y Miran, de las que ha dejado en parada Carlos Sainz, de lo que cuidaba que estaban. La verdad, a mí lo que me irrita es que el plan sea siempre que Carlos, cuando está detrás de Charles Leclerc, sea él el que haga la táctica conservadora. Y mientras tanto, Charles vive estupendamente con unos segunditos de ventaja por delante. Que eso lo hemos visto muchas veces en carrera este año. Y claro, luego cuando llega el momento de que Carlos se quede con esas ruedas que no ha desgastado, para una vuelta después, que Leclerc. Cuando no, para una vuelta antes, porque una mosca de un quito que está expuesto más atrás, se ha posado sobre el morro de un coche rival y han parado a limpiar la mosca en boxes. Entonces, al final, eso yo creo que sí que no puede ser. Ahora, de ahí a... Mira, por cierto, acaba de mandar Ferrari el repaso estratégico de Singapur. Eso no puede ser. Pero, al otro lado, es verdad que durante la carrera, en un principio, no, la está que guardar goma. Pero luego me dijeron, algo pasa, ¿por qué no va? Eso es lo que me dijeron. ¿Qué pasa? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero la verdad es que el coche se leí por partes, no estaba cómodo. Y, sin embargo, cuando puso las ruedas de seco, se reencontró. Y recortó 8 o 9 segundos. Sí, eso lo decía por el chat. Alecler, que a lo mejor influye también, ¿eh? La bici, la sauna. Yo creo que lo que más influye, que además lo decía muy bien un amigo del canal, lo decía por el chat, Simir Luz, lo decía que después del safety le metió en 5 vueltas 9 segundos, o en 9 vueltas 5 segundos, no sé, un montón. Yo creo que eso fue, una vez más, quiero pensar, un error de Ferrari, porque le dijeron a Messier que le iban a clavar 10 segundos al otro, se aflojó, levantó el pie y ya vio que Carlos no le iba a atacar. Carlos atacó, el otro levantó el pie, se separó de este, de Checo Pérez Leclerc, y por eso se enganchó tanto. Pero en general, la falta de ritmo de Carlos fue toda la carrera, en verdad. Toda, sí. Y luego, por ejemplo, lo importante en la parte de ritmo y ofensiva, ya lo hemos visto, pero es una carrera a Singapur para ver la defensa. Es que tú estar 20 vueltas con Leclerc en el cogote no es fácil, y Pérez no cometió ningún fallo. Hamilton, 20 vueltas encima de Sainz, y Sainz no cometió ningún error. Los Aston Martin, igual, perseguidos por Hamilton, y no cometieron ningún error. Al final Verstappen pasó a Vettel, pero también estuvieron ahí aguantando. Es decir, que yo me imagino estar con esos monstruos detrás de ti, con esas circunstancias en la pista, en el que te vas 5 centímetros fuera de la trazada y pisas en mojado, y pierdes el coche. Con lo cual, hay carreras en las que valoramos los ataques, y yo creo que esta es una carrera para valorar la defensa que hicieron. ¿Es menos vistoso? Sí, es menos vistoso. Joder, tiene un mérito que no veas, ¿eh? O sea, la carrera de Checo, tío. Y la carrera de Checo, la de Carlos, la de los Aston Martin en la defensa, la de McLatán. No, bueno, escucha, ayer decía una cosa en el programa, Mary, que decían, es que Verstappen no hubiera pasado a Fernando. Verstappen no pasaba a Fernando. Muy probablemente. Y claro, Supermax, Supermax, pero claro, cuando tienes un piloto delante que clava todas las vueltas, porque ya lo visteis, es que ni una derrapada. Es que eran todas las vueltas clavadas. Claro que tenía que hacer un poco de táctica defensiva, pero es que era una manera de traccionar a la salida de las curvas, porque preparaba muy bien la salida de las curvas, que el otro no podía, a pesar de que tenía un coche, pues no sé, 1.6, 1.7 más rápido. Que sí que ayuda a Singapur, que ayuda a que no había DRS, pero sí, fue un prodigio defensivo. Hombre, el propio Carlos sí es verdad que dijo que en seco sí se encontró mejor. Y bajaron los tiempos. Yo creo que el problema fue en mojado, que no estaba nada cómodo. A mí lo que le preocupa es que con estos resultados, Leclerc se marcha, Leclerc se afianza en el equipo, Leclerc que es el número uno. Es un punto importante, sí, que no se ha comentado hasta ahora demasiado. Sí, 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 pero claro, hay cosas… A ver, Monza, Carlos corrió como un demonio. Remontó muy bien. En muchas fases de carrera iba mejor que Charles. ¿Qué pasa? Que salía atrás, penalizado. Cuando estás en Singapur, que yo no lo digo por nada, es decir, a ver, a mí me parece, ayer me mataron porque dije que Carlos no había fallado, a diferencia de otros, y por eso estaba en el podio. Pero es que su rival, que era Hamilton, falló. El rival por el podio, que era Louis Hamilton, falló. Así es. Entonces él no falló. Y luego Norris también le llegó a defender un poquito a Lando también, ¿no? En un momento de dado. Y a Lando también. Justo después del sif. Pero bueno, ahí es verdad que había unas… Claro, ahí había más superioridad mecánica por parte de Carlos. Pero sí que… Es decir, él pasa la salida a un piloto con el que tiene que luchar toda la carrera y le aguanta bien. Y efectivamente, de cara a Leclerc, corre menos. Pero en el último tramo de carrera, Leclerc se viene abajo y él está más rápido que Leclerc. Mira, yo en esto coincido, yo creo que es una carrera que es un bien en líneas generales. Dices de Carlos. De Carlos, para mí es un 6. Pero es que con un 6 se ha cascado un podio. Y ha terminado siempre de segundos de don 10, de Dios, en la tierra, que nos ilumina cada día con su pilotaje. Entonces, pues oye, yo creo que tiene que estar contento. Al final, es que es lo que decimos. Es que cumple siempre. En las buenas y en las malas. Sí, efectivamente, Leclerc por delante. Pero, no olvidéis, el sábado llega la calificación. Carlos le sacan primero a pista. Con lo cual, al ser el primero de todo el pelotón, no tiene la mejora de la pista. Se nota mucho esto, ¿eh? Pero es que, claro, y luego, tú lo sabes bien, y luego llega y le queda una vuelta y cuando no le avisan, llega sin batería. Porque podría haber hecho una vuelta con batería compensada, con un poco menos prestación, y en la última con todo lo que le quedaba. Y yo creo que hubiera sido un pole o como mínimo lo hubiera tenido. Todos esos pequeñitos... Claro, todas esas cositas pequeñitas cambian la situación. Si tú sales primero y tú... Entonces, sales primero o delante de Leclerc. Y claro, Ferrari, se supone que luego no pasa tanto. Porque cuando Leclerc está detrás, está a tres segundos, como dices tú. Y cuando está Carlos, está a seis. Que quizás en eso es lo que dice Porti. Que a Carlos le falta la mala U a veces de decir, no, mira, pues en vez de el Delta, pues el Delta, Delta Force. O sea, el Delta va a ser el Kappa. En vez de Delta. Va a ser la letra que diga yo. Pero bueno, da igual. El asunto es que, como Ferrari siempre, el que va adelante hace de liebre. Claro, pues si sale delante, ya es otra carrera. Si la gente le ve atacando desde el principio, ya es otra sensación. Es que todo es, todo tiene tantos matices, tantos componentes que no dependen solo del piloto. Que al final, a ver, Checo Pérez ha ganado. Ya, pero es que Checo Pérez lleva el suelo que llevaba Vestape en todas las carreras anteriores. Que le habían puesto, llevaba el suelo de la risa. El fondo de la risa. Entonces, claro, es mejor piloto. Luego dice, no, los mexicanos, tal. Pero es mejor piloto. No, es exactamente igual de bueno. Pero le han puesto el coche a nivel. Entonces, si está el coche a nivel, irá un poquito más lento que Vestape, pero no va a estar a ocho décimas y navegando con estrategias absurdas en medio del pelotón, etc. Claro, yo entiendo al Checo. Me ha criticado y no están mirando por qué yo estoy yendo más despacio. Porque como no se dice oficialmente, como no se investiga como periodistas, pues ya está. Pues no pasa nada. Porque además, tú lo sabes, Rodan. O dame tu opinión como piloto. Si tú ves que tú le pones tu empeño pero no sabe el crono, también tú como piloto vas bajando al coche de rojo para sobrepilotar. Eso es una pesca y el recuerdo de la cola, ¿no? Fíjate, yo os lo comenté ayer en Dazón, en el espacio de Dazón que hicimos. Por cierto, gracias, Máximo. Un día a Carlos le ha faltado siempre la mala leche. Por eso triunfó en McLaren. Yo creo que respecto al tema de Carlos y propio de Leclerc, que en ese momento en el que ataca a Checo Pérez y luego ya se ve que un poco tira la toalla, le falta ritmo, ve que no puede adelantar y pues levanta un poco el pie. Como bien decía Porti, ¿no? También eso, oye, pues también suma a su favor en cierta manera. Pero a lo que quiero llegar es que cuando tú tienes un equipo que toda la temporada está demostrando que es el equipo Ferrari, que han venido a tener un coche rápido, no necesariamente a ganar. Han venido a ser competitivos, no necesariamente a ganar. El objetivo es estar fuertes pues en los próximos años, pero como que ganar, sí, ganar debe de molar y eso, pero como que tampoco es una prioridad tan grande para Binotto, pues yo creo que eso se transmite un poco, la verdad. Y pasa un poco en las empresas también, ¿no? O sea, en las empresas, en la vida en general, ¿no? Si tú te despiertas todos los días con el objetivo de ganar y te lo pasas bien si ganas, básicamente, que es un poco lo que hace el equipo Red Bull todos los días, pues yo creo que eso se transmite, se contagia y eso genera un método de trabajo muy particular que no siempre se ve, es muy complicado de ver, ¿no? Por eso Red Bull son Red Bull, ¿no? Y yo creo que cuando tienes ahí en la otra cara de la moneda, pues como digo, el equipo Ferrari, que en fin, que sí, que tiene dos pilotazos brutales, pero mira, si Leclerc hace quinto o sexto en Canadá, ya está bien. Si Carlos en Hungría hace quinto o sexto, ya está bien. Si en Monza, bueno, llega a pelear, pero uy, qué pena, podríamos haber ganado, pero es que fíjate tú hoy, bueno, pues otra vez será. La estrategia, la parada Mox es casi siempre regular, la estrategia casi siempre mejorable, o muchas veces mejorable. Yo creo que eso se transmite un poco, fíjate esa, pero quieras o no quieras, ¿sabes? Y yo creo que eso está, digamos, favoreciendo esa ventaja brutal que tiene Verstappen, y Verstappen ya se puede decir que es bicampeón, a falta de unos pocos metros en pista que tiene que hacer, pero yo creo que va un poco más por ahí, fíjate. Más allá del caso en concreto, que también, Carlos, de decir, oye, mira, mantente el delta, el delta, no presiones, defiende un poquito, pero no presiones a tu compañero, a Leclerc, vale. Pero yo creo que viene un poco más de arriba, fíjate, no sé si lo veis así o qué opináis. Por ti, tú mismo. No, no, no sé, o sea, es que... Para mí tengo que decir que es un misterio que un piloto en agua como Carlos ayer no estuviera. Tío, yo es que hubiera apostado, mira que nunca he apostado, es que hubiera apostado que Carlos peleaba por Apple Position como al final peleó, pero otra vez la estrategia no... Pero es un gran piloto en mojado, hombre. Pero macho, en mojado, en Singapur, situación complicada, o sea, es el Carlos de otros años en Singapur, es el Carlos de Portimao que decía Paco González el otro día allí el domingo, o sea, es Carlos que lo sabemos cuando la costa está complicada, ¿cómo suele sacar un poquito de... Yo creo que también los pilotos tienen derecho a no estar inspirados en un fin de semana. A mí hay una frase que me gusta mucho que es el Mundial te da y te quita. Puedes tener buena suerte, mala suerte, un día te equivocas, otro día se equivocan a tu favor, un día estás inspirado y otro día no lo estás, por eso es tan largo y hay tantas carreras y hay altos y bajos y yo creo que si no hay nada en ese coche, pues Carlos no estuvo inspirado y si el día que no estás inspirado consigues una tercera posición, joder, pues... No, total, eso por supuesto. Madre mía, que no ha hecho ese ritmo, que no ha hecho ese ritmo, que no ha hecho ese ritmo, que no ha hecho ese ritmo. Inspirado ha quedado séptimo con un Red Bull. ¡Con un Red Bull! Y Carlos, estamos diciendo que no ha podido luchar por la victoria, que no tiene ritmo y ha quedado tercero en el podio. O sea, que vamos a pensar que hay días que salen las cosas bien, hay días que no salen y que por eso no eres mejor ni peor, ¿no? A mí no me vale lo de eres tan bueno como en tu última carrera. Pues no, porque los circuitos son distintos, las circunstancias son distintas y a lo mejor en en Suzuka, en Estados Unidos o en México vemos otra versión, ¿no? Lo importante es saber aguantar la presión, saber estar dentro del equipo, pelear por ser número uno del equipo, estar en una posición muy complicada, pero para eso, para mí, lo más importante es, aparte de la política, en la pista lo que él puede hacer es quedar por delante de Leclerc en clasificación. Si tú en clasificación no quedas por delante, no vas a poder ser el número uno del equipo. ¿Creéis que fue un stop inventing lo de sacarle el primero? Para que no tuviera esa última chance o fue un tema casual? Opinión, 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 es opinión, no es informadero, opinión, sí. ¿Hubo un stop inventing? No, hubo un obsesión, obsesión, obsesióning de Maranelo por la doble estrategia, sacamos a uno al final y a otro al principio. Qué casualidad que el que sacamos al final que tiene ventaja de pista es a Charles y el que sacó al principio doble estrategia es a Carlos. Pero vamos a ver, si el sábado hay una bandera amarilla en clasificación, estamos hablando de otra película. Alonso fue dos veces el piloto más rápido en la Q3, a cinco minutos del final y a 1.09 del final. A 5.13 y a 1.09 exactamente. ¿Qué significa eso? Que si en alguno de esos momentos se aborta la clasificación, hay bandera amarilla, bandera roja o ocurre cualquier cosa distinta, Alonso es tan pole. Yo creo que si salió Carlos primero a intentarlo y ocurre algo y Leclerc no saca la vuelta, que sí que lo hizo porque lo hizo en los momentos cruciales como cuando lo hizo Fernando, estamos hablando de otra clasificación y en un urbano y en Singapur lo raro es que no haya habido bandera amarilla y se haya abortado el último intento. Con lo cual yo creo que jugaron con los factores. Ferrari a veces que hace estrategias rarísimas en clasificación, sí, pero había que jugar con el factor bandera amarilla y yo estoy segurísimo que Alonso lo hizo y Alonso estuvo a puntito de conseguir la pole porque es muy listo, porque juega con esas variables y hay que estar, hay que ser más listo y más bueno que los malos y Alonso es muy listo y pudo llevarse la pole si ya ocurrió algo. Lo que pasa que no ocurrió, no ocurrió, pero... No, no, está total. Dice Javi P77 en el canal que no lo hemos comentado, dice si Verstappen no se le acaba la gasolina se los cepilla a todos. Vale, y ahora voy yo y te digo la siguiente, si le acabó la gasolina o dijo el equipo, es que yo estoy absolutamente convencido de esto. que fueran a Japón que vamos a Japón. ¿En serio? De verdad. Es que te leo la mente por ti, yo tengo demasiado tiempo juntos. Os lo llevo diciendo como cuatro o cinco carreras desde que nos salen las matemáticas. Tienes una mente para el pecado. Una mente para el pecado. Se confirma cada día. Red Bull quiere ganar el campeonato en Japón. 100%. Yo no me lo creo, yo no me lo creo. Yo creo que Honda hará pressing que quiera Bueno, yo no lo descarto. No, pero no, Christian Horner dice, Christian Horner dice, mira, escúchame, Honda, no me líes que yo lo quiero ganar. Tú tranquilo que montamos un hospitality para ti cuando seamos campeones ya en Honda. Bueno, pero que para ganar en Singapur lo tenía que hacer todo absolutamente mega perfecto y aliarse con la suerte. Es decir, que si tú puedes ganar, ganas cuanto antes. Pero ante una situación de duda, dices, oye, pues no me lío y ganó Japón. Y yo te aseguro, vamos, a que Red Bull dijo, venga, vamos a intentar que ocurra. Me lo dio a esos fines de semana absolutamente de broma que hacía Mercedes para que el Mundial no acabara muy pronto y para que hubiera una supuesta emoción que de repente no se encontraba. No, es que no estamos con el blando, acordate. Es que no vamos con el blando. Hace así con el motor y vuela con el duro. No, lo que pasa es que, claro, no habían dado la tuerca, pero no, es que no estamos con el blando. Todo ya otra carrera que les interesaba y metían la tuerca y iban con el blando el duro, el medio y el semipensionista. pues es que a mí sí me... cuando vi sobre todo más me dolió un poco con el... también con esa obsesión de abortar porque también me abortó en el intento anterior si me hubiera valido para estar tercero para ella. A mí me dolió mal, pero base ninguna, pero sí lo era... Yo creo que no, ¿eh? que suena... Está bien, ¿eh? Hay debate, hay debate, yo creo que no. ¿Cómo incide eso? Conociendo un poco a Christian Horner y tal que dice... Christian Horner y tal que dice... Ya me pueden ahí presionar no sé, San Cristóbal desde... Quieren ganar en Japón, quieren ganar en Japón. Quieren ganar en Japón. Hace semanas que quieren ganar en Japón. Y yo no sé lo que significa para el futuro pero la situación ahora mismo de Red Bull es que no tiene motores para 2026. Tendrán que consumirla. Su nueva... Exacto, exacto. Oye, pues puede ser... Tienen que comentar a otra. Estáis aportando conocimiento y datos, o sea, cuidado, ¿eh? Tú tira del hilo, busca el dinero y al final... Su noda no está asombrando por su rendimiento y ha renovado. Su noda ¿a quién le pone a su noda ahí? Es que... Es que claro... Es que el problema es eso. El problema es que cuando cuando traduces un comunicado y pones un comunicado pues parece que todo deja hoja. Resulta que el azul no tiene nada que ver con que esté el gran premio de China el año que viene en el mundial. Pues efectivamente... Es que son unas cosas... Claro, la gente dice 46.6. No, claro. Pero hay una bebe China. Punto. Final. No hay nada más que decir. La la vio también por el horizonte. Oye, me dicen que stop inventing que estoy inventando de cosas y que pare, por favor. No, es que el problema que estás entrando es que se puede perder tracción porque cuando entras en esas cosas entras en lo sucio pinzas sucia y se puede ir a... Igual pinchas por la suciedad y cosas que a lo mejor pinchas. Las teorías oficiales siendo periodistas estamos para dudar de ellas. Totalmente. Cuando a mí viene un piloto y me dice bueno, es que hemos tenido un problema con el diferencial. Seguramente sea. Cualquier cosa menos el diferencial. Seguramente. Vamos a ver. Mira, ¿os acordáis de la carrera que Fernando nos evitó luego una sanción? Porque no sé cuál era este año que tenía... Bueno, en Austria no sé este año que tenía un pinchazo lento y disimuló y entonces que tenía un pinchazo o sea, bueno, no un pinchazo que había montado mal la rueda y para que no le sancionaran dijo box, box entró en el box y cambiaron la rueda. ¿Dejueso? Que no me acuerdo. Eso fue en Austria. Ok. Y entonces, claro, le digo le digo a la verdad Fernando, ¿qué ha pasado? No, tal, no sé qué y ya. Y entonces me veo la cara de joder, que minumma me acaba de colocar. Y digo Fernando ¿de verdad que no estaba mal puesta la rueda? Y me dice para no mentirme fijaros me dice no, yo no lo sé solo sé que me sentía algo extraño en el tren delantero. Algo extraño, claro. Estaba suelto. Pero claro, no quiere decir no quiere decir para que no usen las declaraciones en la investigación que hizo la FIA que por supuesto la FIA como el equipo presentó papeles no sé qué papeles pero vamos como el equipo sostuvo que no pasaba nada pues ya está y se quedó sin sanción por eso. Pero claro, evidentemente fue fue una rueda mal puesta que normalmente es una sanción al equipo y al piloto y no pasó eso pues eso es un mundo en el que te mienten que son capaces de decirte joder que día o tal vez de día pues vaya noche que tenemos el problema es el eco de los que dicen es verdad tiene razón es de noche es el problema no es una opinión es confirmación 100% que cuando tú eres piloto profesional y te paga una marca que en general es la marca no el equipo porque normalmente los equipos en fin suele haber una marca detrás quien paga la fiesta los equipos no son tan grandes cuando te paga una marca con su defecto un equipo te pasan un listado de qué puedes decir y qué no qué tienes que contestar cuando te preguntan X y qué tienes que contestar cuando te preguntan Y no es una opinión es una confirmación 100% entonces por eso creo que el trabajo es un poco leer entre líneas y hay un poco la experiencia vuestra de decir oye pues dice esto pero en verdad seguramente ya pasas todo otro y tal pero no dudéis chicos y gente del chat y los que veis este directo luego en YouTube que lo subiremos os lo confirmo todos los pilotos que cobran por correr tienen un pequeño guión de qué no decir y qué y qué sí se puede decir como cualquier empresa ¿no? en general o sea tú por ejemplo en la COPE o en Dazón o Movistar o sea tú tienes un mal día y tú no puedes en un momento dado decir quiero decir o la prudencia o la prudencia aunque a lo mejor no te obliguen pero la prudencia a lo mejor te dice oye pues sé un poco mira a mí a mí cada vez que cada vez que se le escapa en directo una palabrota eso que me gusta tanto hacer en Twitch te llaman a capítulos es decir eso es una chorrada que tú vas más allá por línea editorial pero yo te digo la línea editorial de COPE es que no se puede decir palabra más o menos lo cual a mí me parece bien cuidado o sea en fin como otra cualquiera pero creo que ser educado y no decir demasiadas palabrotas a mí es un un modelo de comunicación que me gusta sí porque tampoco no pero estamos relajados yo estoy tranquilo aquí no pasa nada si el tono va a ser coloquial igual el asunto sí en todas las empresas siempre hay unos puntos que son puntos que no se pueden tocar pero es normal es sentido común tú no puedes despotricar contra quien te paga pero ni en ninguna empresa que yo conozca vamos es que es absurdo pero qué pasa sí que es cierto sí que es cierto que en el tema del deporte lo decía este fin de semana Verstappen es que a veces el piloto también tiene que criticar al equipo para que el equipo mejore y en eso tiene razón lo único que yo sí que entiendo que las formas son importantes que a decir JP2G en Japón es demasiado por ejemplo seamos realistas es pasarte 73 pueblos pero sí pero decirle educadamente oye chicos esto no se puede hacer por la radio no pasa nada y que no se censure y que un piloto a 190 pulsaciones escape el improperio se ha estrellado es que hubo yo llegué a ver a Bobos a Bobos que no tiene otro nombre decir que quema a Danoso quejándose del coche cuando se estrelló porque se rompió en Melbourne coges tú te metes en un coche a 240 lo pierdes porque te quedas sin dirección y sin hidráulico y sin nada y te pegas el bufetón y luego te bajas del coche si todavía estás entero te bajas del coche y vas a hablar con los medios a ver qué dices o sea que te quiero decir que hay cosas comprensibles y cosas menos incomprensibles dentro de que de que sí que los pilotos tienen su código está claro que tenéis que respetar y es así amigos y vamos a dejarlo no no sí 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 vamos antes de despedir está muy bien me encanta me encanta esta charla antes de despedirnos una breve pincelada de qué podemos esperar de Suzuka vale cada uno de vosotros dos y yo también diré la mía tres cuatro minutos cada uno y antes de irnos decirte Carlos que la idea por ti mía es hablar con cierta regularidad no todos los días pero con cierta regularidad siempre que hay alguna noticia abrir un directito aunque sea de poco tiempo pero mantener un poco a la gente con la información porque creo creo de verdad Carmichael y Porti que la gente lo agradece ¿sabes? si no no somos tenemos nuestros gustos pero no somos fanáticos no buscamos el clickbait intentamos contribuir a que la gente aprenda ¿vale? y disfrute por tanto que lo sepas Carmichael que estás siempre invitado y dicho esto y dicho yo cuando se pueda que no se puede que no se puede y dicho esto Suzuka ¿cómo lo veis? ¿una hora de pincelada? ¿de qué puedes esperar? pues mira lo veo como Polka999 que dice que Leclerc saca Verstappen y esto es un Senna Prost en toda regla Leclerc no lo va a hacer no lo ha hecho nunca no lo va a hacer es una gozada ver los coches en Japón es una absoluta barbaridad y yo no me perdería ninguna sesión de libres hace antes de la pandemia ¿no? tuve que hacer una sesión de libres de Formula 1 porque Antonio estaba sin voz y venía sin dormir porque venía de cubrir el rally de Marruecos con Fernando Alonso y venía sin dormir y dije yo los hago pero si es que me encanta ver los coches en Japón porque es una maravilla solo verle por las enlazadas es increíble hay que perder en las enlazadas que maravilla de circuito y luego creo que como a Verstappen le gusta mucho pues va a ir a fuego va a ir a fondo va a querer ganar a lo campeón y va a ser muy bonito de ver este fin de semana y está por ver que recupere el ritmo Carlos Sainz y un circuito a la vieja usanza siempre nos deja un bonito espectáculo y yo creo que hay un poco de morbo por si gana finalmente Red Bull con Honda en casa no sé si habrá pancartas de GP2 o Engine pues fíjate donde hemos llegado que lo hemos dicho siempre que nosotros sabíamos que el motor Honda iba a funcionar lo que no sabíamos es cuando podría ser en 2019 como en 2029 en algún momento funcionaría y yo creo que Fernando no estaba en disposición de aguantar y creo que hizo bien en marcharse de McLarenonda por supuesto y a partir de aquí va a ser un fin de semana muy bonito que va a merecer la pena madurar a ver si es verdad que hasta o Marte mantiene esa línea ascendente y a mí me gusta que el Hamilton y Mercedes no estén tan arriba porque me gusta verles a la contra peleando que es lo que no hemos podido ver en 2014 15 16 17 que solo peleaban entre ellos ahora que le vemos peleando me gusta mucho ver a Hamilton con rabia me encanta ver a los campeones sacar a rabia me gusta ver a nosotros con rabia Verstappen al ataque y Hamilton está ahora al ataque y por eso va a ser muy bonito ver la carrera de Japón a ver hay previsión de agua con lo cual las cosas se complicarían bastante más pista en la que no se adelanta en seco a ver con el nuevo con el nuevo coche pero es muy difícil porque es muy estrecha pista complicadísima muy de piloto por eso hay que ver cada libre porque se salen acaban en la grava con el sistema actual la grava de las Rojas por lo que quieren y bueno yo creo que a ver si no penaliza a Alonso que está en riesgo de penalizar claramente después de la última veía yo creo que Milagro no penalice pero es verdad que es un circuito horroroso para penalizar por lo cual si pueden aguantar como sea con lo que tengan pues intentarlo para Audi y respecto a los españoles pues una pista que les gusta a los dos Alonso es su favorita la de Fernando que se marcó una 14 vueltas rápidas con un Minardi cuando había 24 coches en su primer año 14 con el peor coche a parrilla de lejos Fernando vuela siempre si le ayuda el agua puede volver a demostrar su punta de velocidad y Carlos y Carlos ya vimos en Silveston que aunque algunos algunos le moleste era más rápido a una vuelta que el Eclare en circuitos de alta velocidad entonces si su punta es un circuito de alta velocidad como Silveston yo creo que le va muy bien a Carlos así que creo que hay cosas suficiente para disfrutar aparte ya este descontado con la letra de cambio que va a valorar el título pues queridos amigos ha sido un placer de verdad la visita a gusto si mucho ha salido muy guapo no es la sensación de afirar la noticia de Deporti que está ahí en el estudio de Movistar pero pero bien bien todo bien todo bien perfecto pues cuando cuando pasen cositas vale os hablaré buscamos para hacer charlas un poquito más asiduamente que yo creo que molan y nada que os aproveche la comida y nos nos vemos pronto